¡Hey mi gente! ¿Qué tal? Estamos aquí para nuestros amigos de Traqueteo.net La gente que está en adelante, adelante ¿Tú sabes cómo es? Mantenga en sintonía ahí El rudísimo de iSwing Con ustedes Siempre vamos a ver, a mí estoy aquí Navegando en Facebook Comunicando todo lo que está pasando con iSwing A esa gente que siempre está en sintonía, ¿eh? Ya tú sabes, Traqueteo.net No te muevas de ahí, ¿eh? ¡Ah, ja, ja! ¡Pero qué difícil! ¡Guay! Ya tú sabes